Un cordial saludo por parte de la Delegación Provincial Electoral de Manaví en esta inauguración del proceso electoral de voto en casa un proceso electoral que trata de ser incluyente para todas las personas que no tienen la posibilidad de movilizarse hacia un recinto electoral. En esta ocasión tenemos dos rutas técnicas que es del Paraíso con cinco beneficiarios y la otra ruta que es en Santa María de tres beneficiarios. Como Delegación Provincial Electoral nosotros hemos tratado de tener todas las circunstancias logísticas y operativas para que puedan concluir de la mejor forma este proceso. Les invitamos a que sean parte del mismo todos los presentes, todas las autoridades para poder seguir el proceso electoral y poder tener la conclusión de la política.